El principal objetivo de este año es la celebración de la Antorcha por la Paz. Lo que queremos son tres cosas puntuales. Dar la bienvenida a las personas que vienen al zoológico para la celebración de la Antorcha por la Paz. Queremos hacer una fiesta acá y que también se lleven información sobre una cultura de paz. Y segundo, queremos promover la paz a través de una actividad que es la que estamos promoviendo, es la Antorcha por la Paz, que será una carrera caminata, fiesta, digámoslo así, donde vamos a salir todos en conjunto con playera blanca para ir a traer nuestro fuego de la paz al obelisco y vamos a regresar en conjunto. Esos son los tres principales objetivos. La Antorcha por la Paz, que va a ser la caminata, la bienvenida a todos los antorcheros que vienen acá al zoológico y fomentar una cultura de paz a todos los ciudadanos que vengan a nuestra actividad.